Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el Día del Abogado en la Residencia Oficial de Los Pinos. El Consejo Mexicano de Negocios anunció que este año invertirá 27 mil 450 millones de dólares en el país. El presidente Peña Nieto adjudicó la confianza de los inversionistas a la estabilidad macroeconómica, la confianza de los consumidores y el proceso de reformas que impulsa su administración. La SEP informó que en la zona metropolitana del Valle de México se cuenta con la capacidad para atender al 100% de los egresados de bachillerato. Esto, dijo, representa un avance en la meta de incrementar la cobertura en educación superior de 32.1% a 40% para el término de la administración. En información de cultura, la película Birdman del cineasta Alejandro González Iñárritu abrirá el Festival de Venecia el próximo 27 de agosto. Esta comedia negra cuenta la historia de un actor en declive interpretado por Michael Keaton. En el mundo, una coalición de grupos anti-inmigrantes lanzó una operación para reclutar, entrenar y enviar a civiles armados al sur de Texas a fin de evitar que continúen ingresando menores de manera ilegal a la Unión Americana. La patrulla fronteriza rechazó este tipo de convocatorias, mientras que la Guardia Nacional señaló que es mejor unirse a ella que actuar fuera de la ley. Y en los deportes, este domingo en punto de las 14 horas, Alemania y Argentina disputarán la final de la Copa del Mundo. Un día antes, Brasil y Holanda protagonizarán el partido que nadie quiere jugar por el tercer lugar. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que esté al pendiente de los espacios informativos de México al Día.